El Ministerio de Economía anunció las nuevas variaciones de los precios de referencia para los combustibles en el país, los cuales quedan de la siguiente manera. La gasolina especial aumentará un centavo en la zona oriental y en la zona central y occidental no habrá variación. La gasolina regular disminuirá un centavo en las tres zonas del país y el diésel bajará ocho centavos en la zona central y siete centavos en el oriente y occidente. Estos precios estarán vigentes desde el martes 5 hasta el lunes 18 de enero.